¿Por qué Puno es el sitio emblemático del altiplano peruano? ¡No nos dé saludar! ¡No nos dé saludar! Y por eso estamos aquí hoy entregando estos materiales contra el friaje desde comida a carpas y a un montón de otras cosas pero tenemos que prevenir el friaje del año entrante tenemos que trabajar hoy para mañana, no mañana para pasado mañana ¡Sí se pudo! 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 ¡ finalmente las plantas filtradoras, potabilizadoras de desagüe que hay alrededor del lago, que todavía no hay ni una, pero habrá 10 plantas y yo les garantizo eso. Por eso estamos en Puno, para ayudar a Puno, para trabajar con Puno. ¡Viva Puno! ¡Viva Puno!